Muy buenas noches, bienvenidos a una entrega más de Reporte Especial. La temporada ciclónica va desde el 1 de junio y se espera que dure hasta el 30 de noviembre de cada año en curso. Es decir, que todavía tenemos un largo trecho por pasar. República Dominicana es uno de los principales países que suelen ser golpeados por el paso de fenómenos atmosféricos. Y debido a estos, hay fechas que están escritas en la historia de nuestro país de manera indeleble debido a las vidas que se han perdido tras estos desastres. Les presento el siguiente reporte, Ciclones, sinónimos de pérdidas humanas. Cada año en la temporada ciclónica, nuestro país se enfrenta a la amenaza de fenómenos climáticos. Son muchos los que han impactado a gran velocidad de esta media isla, dejando miles de víctimas fatales. Según el índice global, República Dominicana se posiciona entre las 15 primeras naciones más afectadas por eventos climáticos entre 183 países. La República Dominicana está en la ruta de las tormentas y los huracanes, porque en esta región del Caribe los vientos vienen del este y se mueven hacia el oeste. En consecuencia, hay dos posibilidades con los flujos de vientos en la época de tormentas. O se van por el mar Caribe y pasan al sur del Santo Domingo, o se van por el Océano Atlántico y cruzan al norte de Samaná y de Puerto Plata. Generalmente, muchos de los fenómenos meteorológicos pasan por el mar Caribe, pero algunos atraviesan directamente el territorio nacional. Recordemos el huracán David, el 31 de agosto del año 1979, que tenía una trayectoria pasando al sur de la ciudad de Santo Domingo, pero al llegar a la zona cercana a San Cristóbal, hizo un giro abrupto, no esperado. Entró al territorio y provocó una gran destrucción, porque nuestro territorio insular está en esa posición que hace que los vientos o pasen al norte, o pasen por el centro, o pasen por el sur. En todo caso, siempre tenemos que estar preparados para cargas de vientos, de tormentas o de huracanes. Entre mayo y noviembre de cada año. El fenómeno atmosférico más reciente que ha pasado por la isla fue Fred, el cual tenía una categoría de tormenta tropical, pisó tierra dominicana el 11 de este mes en curso. Aproximadamente 6.000 personas fueron desplazadas, 1.195 viviendas afectadas y 10 destruidas, al menos una persona fallecida. ¡Ay, mi Randy, me dejaste destrozada, papi! ¡Ay, tu madre está destrozada, mi niño! ¡Ay, Randy, mi niño, qué fudero que tú hiciste! ¡Ay, mi Randy, dejaste tu mamá! La más reciente víctima de los fenómenos atmosféricos es Randy Alcántara, de 16 años, quien fue arrastrado la semana pasada por el río Yaguasa, que pasa por el Parque Nacional Mirador Norte, en Santo Domingo Norte, tras salir a bañarse con sus amiguitos en medio de las lluvias generadas por la tormenta Fred. Hace tres días que la gente no ha dejado de acercarse aquí, porque queríamos tener la seguridad de que él iba a aparecer vivo. Con cada tormenta, los habitantes del barrio Moscú, en San Cristóbal, a unos 30 kilómetros de la capital dominicana, saben que sus calles se convertirán en ríos y lagunas, debido a que están ubicados como parte del 68% del territorio de la República Dominicana, que es propenso a desbordamiento. Las autoridades nos han olvidado, no han votado a nosotros con esto. Están esperando las autoridades de los gobiernos que han pasado y los que están, que aquí hay una matación, porque ya nosotros tenemos que luchar de otra manera, haciendo reunión, haciéndonos cuentos, oiga, haciéndonos vacuensa, que vienen, que no vienen, que vienen, que no vienen, que entre tres meses, y duran años y no vienen. Pero exactamente hacían 42 días, es decir, el 3 de julio del año en curso, tras el paso de Elsa, la que tenía categoría de tormenta tropical, dejó al menos 51 viviendas afectadas, una totalmente destruida, 118 personas movilizadas y al menos dos fallecidos. Una de esas víctimas fue María Cristina Tejada, de 75 años, quien murió tras colapsar una pared en el sector Cajuelitos de Baní, en la provincia de Perá. Ella se estaba mudando, se estaba mudando y abrieron los materiales, los objetos contra el lago algo y se iba a caer, y ella dio la vuelta para sujetarlo, y en ese mismo instante estaba lloviendo y estaba un poco, mucha brisa, haciendo mucho ver el ron, y la pared le ha caído encima. De igual manera, el joven Dariel Rubio, de 15 años, residente en la calle Miguel Villini de Bauruco, provincia Barahona, derrumbarse una pared en construcción. Fue al lado de mi casa, como un viento de mi casa, y él estaba lloviendo hacia allá, y cuando llega allá se puso de par, la pared le vino encima. Fue rescatado de ahí, llevado al hospital Jaime Mota, pero llegó ya sin vida. Las aguas de huracanes, tormentas o vaguadas, fétidas y llenas de furia, de fuerza desmedida, nos devuelven a la realidad de una de nuestras mayores necesidades, la planificación y las carencias de mil años que arrastra República Dominicana. Es que no se le fueron las camas, las ropas, no tienen nada, esto es un desastre. En el año pasado, las tormentas tropicales Isaías, Laura y Eta impactaron la República Dominicana, por las cuales fueron movilizadas al menos 21.425 personas y alrededor de 1.435.977 resultaron afectadas. La que ocasionó más pérdidas humanas fue Laura, quien tocó tierra dominicana el 23 de agosto del 2020. Al menos 4.835 personas fueron evacuadas, 967 viviendas afectadas y 20 casas completamente destruidas. A las tres y pico de la mañana salió para afuera porque le bocean, la paré, la paré, entonces se devolvió para trabocar el niño y ya saliendo, la paré la quedó encima. Las víctimas fueron una mujer de 44 años y su hijo de 7, quienes perdieron las vidas en un barrio de Santo Domingo tras derrumbarse su vivienda. Uno de los fenómenos atmosféricos de la historia contemporánea dominicana que ha causado más muertes es la Tormenta Noel, categoría 5. Pasó por territorio dominicano el 29 de octubre de 2007. Más de 79.000 habitantes quedaron afectados. 64.000 personas fueron evacuadas y cobró la vida de al menos 100 personas. Todavía hay 42 desaparecidos. Miren por la presión, yo de Javier y el agua que está arriba de nosotros, entonces cuando agarré a uno de los niños y fui a buscar a la niña a la habitación, cuando la nevera me la echó por allá, yo la llamé y después nos fuimos y agarró a los otros niños que tienen 10 meses los dos. Entonces nos fuimos para el plato de la casa de adelante y después ahí el agua nos dio por aquí, nos subimos más para arriba y después nos subimos a todo y yo me pude agarrar a los dos niños con una mano y agarré un alambre, un cable eléctrico así. La madre cuenta que debió agarrarse a un árbol y sostener a sus dos vástagos para que no se los llevara el río, pero como no podía cuidarlos a los tres, la niña mayor se la pasó a una vecina. No, yo pensé, porque nosotros nos comunicábamos, era voceando, ella me decía, Mari, ¿tú estás bien? Yo le decía, sí, Nayeli, no me dijeron nada, entonces después yo dije, ellos seguro están vivos, entonces hasta que pasaron las 7 de la mañana, desde las 2 de la mañana hasta las 7, nosotros ahí encaramados, después cuando viene Javier y me dice, ¿dónde está Nayeli? Digo yo, no, Yolanda la tenía, la niña, y cuando dice, ella no, ella se me fue, pero nadie nos dijo nada de eso, nosotros. Y yo preguntaba a Nayeli y ellos no me dijeron nada, nunca que si se les había ido, porque yo quizás me había vuelto loca en ese instante. Noel no solo causó desastres durante su paso, debido al colapso en la distribución de agua potable y la contaminación de esta, fallecieron 35 personas por leptospirosis y 40 por dengue, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Con estos llovederos, la madriguera de la crianza de ratas se inunda y ellas salen y conviven en lo seco, ¿dónde? Se van a las viviendas y conviven con nosotros. Allí contaminan superficie, contaminan medios alimenticios que utiliza la familia y a través de eso, entonces terminan infectados las personas. ¿Qué ocurre? Que cuando se infecta a una persona de leptospira o de cualquier otra enfermedad contagiosa que ha encontrado a una persona con su aparato inmunológico debilitado, entonces la gravedad es mucho más rápida, mucho más acelerada y los resultados son peores en el restablecimiento. El dengue, por ejemplo, es otra enfermedad, pero tiene la particularidad que la transmisión se hace por el mosquito hembra, pero solamente utiliza aguas claras, agua limpia, porque parece que es un mosquito educado. Aunque él no tiene selección de personas, él pica al que le toca, pero él utiliza aguas limpias, entonces con los llovederos se hacen acumulaciones de agua en funda plástica. Recuérdense que hoy la mayor parte de la venta de los supermercados es a través de funda plástica que se hacen y no son material degradable. funda plástica, jarro, gomas y descuido también que uno mismo con florero y esas cosas uno incurre en las viviendas también y eso sirve de medio de cultivo para la crianza de las larvas, el mosquito y la transmisión. Las lluvias y la acumulación de agua están cada ocasión en un cóctel de enfermedades. Conforme datos de salud pública en los últimos seis años se han reportado al menos 51.000 casos de dengue que le han ocasionado la muerte al menos a 232 personas. De su lado, entre 2019 y 2020 se reportaron 457 casos de leptospirosis que cobraron la vida al menos de 68 personas. La malaria afectó por su parte a 1.343 personas y causó la muerte de cuatro. Lamentablemente, los estragos causados por tormentas y huracanes no son un problema reciente. Las mayores tragedias están en el pasado. Uno que fue descrito como un monstruo atmosférico que se tragó el país literalmente fue el ciclón San Zenón, un huracán categoría 4 que entró a República Dominicana el 3 de septiembre de 1930, llevándose en aquel momento unas 2.000 personas. Las víctimas fueron quemadas y enterradas en una fosa común, en la entonces conocida Plaza Colombina, hoy Plaza Eugenio María de Hostos. Cuando ese ciclón que entró a las 4 de la tarde fue acabando y eso era un nuevo frío como un trueno hondo, profundo. Luego, 49 años después, impacta en nuestro país el huracán David, categoría 5. Se estima que mató al menos 2.000 personas más, aunque algunos aseguran que fueron más de 4.000. La casa se encontró y familia se la llevó. ¿Se nunca encontraron? No se encontraron. Esa no se llegó a encontrar porque la tiró al río. Me recuerdo que en el cacao se llevó una familita, un hombre que vivía ahí con unos niños y se lo llevó y se lo llevó con todo. Eso no se dejó nada. Había un guayahielo que vivía por ahí por el puente del cacao. Eso se derricó y quedó un hijo. Las tormentas y huracanes tienden a ser fenómenos sesgados en sus impactos. Las personas que más sufren son los vulnerables por vivir en zonas de alto riesgo o simplemente en viviendas con estructuras muy débiles que al final son siempre los más pobres, a los cuales les prometen y les prometen ser reubicados. Adiós.